¿Qué es lo que se llama DJI Uruguay? En una fecha que coincide además con el lanzamiento mundial de un nuevo producto. Así que primero que nada, felicitaciones, muy buena suerte en este lugar aquí frente al shopping Punta Carretas. Y bueno, ¿qué se trae DJI para este lugar y este final de año? Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por estar acá. Es un día de fiesta para lo que es Bainal, para lo que es DJI. Y bueno, como tú lo dijiste, hoy a nivel mundial se está lanzando lo que es el nuevo modelo Mavic Mini. Entonces, bueno, hicimos coincidir la inauguración de nuestro nuevo local aquí en García Cortina Cellauri. Con el lanzamiento internacional del Mavic Mini que está haciendo un furor en todo el mundo. Y bueno, le queremos hoy agasajar a los clientes, a los allegados y a los amigos. Queremos un poco agradecerles el hecho de haber estado con Bainal durante todos estos años que tenemos la representación de la marca DJI desde el 2015. Y bueno, bienvenidos a casa. Esta es su casa, como ya lo saben. Bienvenidos a todos los que quieran participar del mundo dronero en Uruguay. Estamos muy contentos porque estamos teniendo mucha receptividad en lo que es el interior, con productores agropecuarios que están comprando sus equipos para monitorear animales en tiempo real. Hay un nuevo modelo que es el Phantom 4 multiespectral también, que sirve para todo lo que es análisis de cultivo en tiempo real, índice verde, NDVI. Estamos también continuando con los cursos. Todos los meses estamos dando cursos aquí en Montevideo y próximamente también en el interior, de manejo de drones, normativa de drones, todo lo que tiene que ver con la utilización de cámaras multiespectrales y demás. Así que bueno, bienvenidos. Esta es su casa. Y bueno, estamos a las órdenes. En un 2019 que prácticamente estamos, en el cual estamos prácticamente pasando raya. ¿Qué balance se puede hacer de la actividad de la empresa durante este año que está finalizando? Y nosotros estamos muy contentos porque estamos dando un paso muy importante en lo que es la vida de Bainal. Este es un hito muy importante, el hecho de cambiarnos de local. Es un año de transición para el país y también es un año de transición para nosotros. Pero bueno, el respaldo de la marca de DJI, el respaldo de las autoridades de la marca, el hecho de haber podido ir a China a conversar con ellos, a negociar con ellos, nos ha dado un impulso enorme. Y bueno, la apuesta es muy grande, como verán, con este local. Así que bueno, esperamos que ahora eso se vea reflejado también en las ventas y en la concreción de nuevos negocios. Bueno, hemos tenido una relación bastante extensa en virtud de nuestra actividad agropecuaria y la necesidad de incorporar tecnología de este tipo al agro, fundamentalmente. ¿Cómo ha sido la respuesta del sector agropecuario a estas tecnologías que, bueno, ahora están a disposición del productor y del técnico? La verdad que la respuesta ha sido excelente, no solamente en cuanto a las ventas de equipos, sino en cuanto a los cursos. La difusión que estamos haciendo en todo el interior ha dado muy buenos resultados, muy buenos frutos. Así que bueno, esperamos que esto se potencie cada vez más y que se multipliquen las ventas y los interesados en lo que es la tecnología del dron para sus campos. Y bueno, como te decía, la marca está a la vanguardia de lo que es también el avance agropecuario con nuevos drones como el Phantom 4 Multiespectral, como drones fumigadores y demás. Así que bueno, esperamos que esto sea exponencial en el 2020. Y a los productores agropecuarios a no tenerle miedo a esta tecnología, ya que ustedes además han incorporado aquí mismo una sala de capacitación que puede ser utilizada por aquellos que adquieran un equipo. Totalmente, la idea es no tenerle miedo a los drones, todo lo contrario, son muy fáciles de usar. Y bueno, nosotros también brindamos justamente capacitaciones para eso, no solamente para saber usar un dron, sino para saber qué aplicación se le puede dar al dron con fines agropecuarios. Así que bueno, al que no quiera por ahí incorporar un dron de entrada, pero sí hacer un curso, los invitamos a hacer un curso y después más adelante cuando puedan vencer ese miedo, pueden comprar un equipo con nosotros. Bueno, la felicidad nuestra, ya te lo decía, de estar aquí porque conocemos del esfuerzo que han hecho para el crecimiento de la empresa. Los conocemos prácticamente desde el primer día y hemos estado trabajando de la mano durante todo este tiempo. Por lo tanto, es una felicidad para nosotros, una alegría de que ustedes puedan estar ahora aquí en este lugar donde van a tener seguramente más visualidad. Bueno, muchísimas gracias Jorge. Los agradecidos somos nosotros de que ustedes hayan estado desde el principio con la empresa y bueno, ojalá que sea por muchos años más.